Para complementar el área de los gatos que vimos en el video anterior, en la parte frontal del galpón, se piensa hacer unas jaulas para que los gatos entren por estas aberturas. Esta es la más ancha, yo creo que caben los gatos de tamaño mediano, y una jaula que abarque más o menos unos 2 metros cuadrados en este espacio, con las camas y área de descanso de los gatos para que estén protegidos de los perros. En la parte de afuera podrán jugar, pasar el día y guarecerse aquí adentro de noche o si llueve y tener un espacio para descansar. Y tablas y cosas, rascadores que se irán poniendo para que puedan jugar. Por lo menos eso es lo que pensamos poner aquí, porque tenemos varios gatitos que queremos traer para acá. Más o menos hay unos 3 cachorritos que tienen pocas semanas. Hay unos gatos medianos, hay como 3 o 4 gatos medianos y hay 4 gatos adultos. Ya esos son bastantes gatos y esperamos poder hacer un espacio donde todos puedan coexistir y estar seguros que no tengan peligro, pero a la vez tengan libertad para saltar, jugar, correr y hacer su vida de gatos. Están esperando ser adoptados por familias responsables. Bueno, esto era el final. Ahora todas están descansando. Todas descansando. Canela no sé dónde está. Se escondió. ¿Dónde está Canela? Canela. Uy, Canela se fue a descansar allá en el último rincón. Ay, Canela, ¿para dónde te fuiste, chica? A Canela le gusta estar un poco aislada. Y bueno, allá en el fondo está Canela. Y aquí está Susi, y aquí está Firafú. Siempre muere la colita la Firafú. Bueno, ahora sí, esto es todo. Y seguiremos informando. Y seguiremos informando. Bye. Bye, ¿otro besito? Otro besito. Ay, quiero cariñito la barriga, chica. Yo quiero cariñito la barriga. Yo quiero, yo quiero. Bye. Adiós.